Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Buen día. Gracias a todos. Un buen martes, un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia y los paralelos que se están, digamos, construyendo desde el punto de vista de la política, de la realidad entre nuestra relación, digamos, Estados Unidos y México, no solamente por esta circunstancia muy reciente de lo insólito que hemos comentado en este espacio respecto de nuestra relación tan diversa y tan interdependiente, sino además porque no solo está, digamos, en puerta la cuestión de la toma de protesta del próximo presidente, sino además están los paralelos precisamente que habla justamente de cómo se están, digamos, procesando y gestionando las diversas insurrecciones en cada país, sobre todo porque tenemos una, digamos, una habitación común que es nuestra frontera y que además es, como dijo muy bien Carlos Fuentes, una frontera de cristal. Si analizamos de manera muy sucinta las dos circunstancias de cómo se están procesando, la primera en torno a los Estados Unidos es precisamente que están poniendo en la mesa el que este mismo miércoles se procese el juicio político del presidente, porque tampoco los demócratas que tendrán mayoría en la próxima administración, digamos, quieren que los primeros cien días del presidente Biden sean marcados por el debate público sobre la circunstancia de un juicio político al presidente todavía Trump. Y mientras eso ocurre, en la República Mexicana estamos observando cómo hoy los órganos autónomos constitucionales son los fideicomisos de la pretensión del presidente López Obrador. En otras palabras, esto implica que de nueva cuenta puede, digamos, configurarse la tesis del politólogo Daniel José Villegas respecto a que termine paso a paso de desmantelar las instituciones, que es justamente el propósito contrario a la defensa de la democracia por el presidente López Obrador, y que aún, digamos, llevado a cabo en esos tramos que llevamos de esos dos años, todavía quedan, digamos, las posibilidades de que defendamos entre todos esto que llamamos las instituciones. Por lo que hace, por ejemplo, a lo que está ocurriendo, podemos poner dos ejemplos que significan, digamos, un timbre muestra de lo que implica ese llamado a fortalecer las instituciones. Justo que en dos rubros, en el área económica, por ejemplo, estamos viendo que a pesar de que el presidente, por tomar una medida la más popular de su gestión, dé el aumento con, digamos, los salarios de los trabajadores, y que lo hace además sin ningún indicador, se ha podido sostener, digamos, los niveles, los parámetros aceptables de la inflación, porque un órgano autónomo constitucional, digamos, ha impedido que se disparen todas las alarmas, que es el Banco de México. En el otro rubro, en el caso del área política, concretamente en la materia electoral, el llamado que hace el otro órgano autónomo constitucional, que es el INE, justo a que se suspendan el despropósito de las conferencias matutinas del presidente, y que implican, desde luego, un ejercicio cotidiano de propaganda. Lo son precisamente en virtud de que hay una violación sistemática, el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe a cualquier funcionario emitir cualquier acto de propaganda, y son justamente de propaganda todos los días cuando emite declaraciones sobre su plan político, que es precisamente el principal armado que él ha puesto en la mesa desde el inicio de su gestión. No obstante que no tenga un plan ni para la economía ni para la sociedad, sí tiene un plan para la política, pero el suyo propio, no para proyectar a su administración, sino para él quedarse con el resto de los roles de todo el plan que implica, digamos, el ejercicio del gobierno, el ejercicio del poder, el ejercicio del Estado. Con todo ello, el camino que le queda a México es una insurrección ordenada, desde el punto de vista sí electoral, pero que tome en cuenta la necesidad, como hoy, reitero, son el turno de los órganos autónomos, significan los fideicomisos para que no tengan esa suerte, la suerte que no puede ser, digamos, otra que el camino permanente, como una democracia lo marca, de fortalecer el proceso de sus instituciones. Y tenemos que hacerlo a través de las dos formas que conocemos de oposición, la que está formalmente habilitada en torno a los partidos a través de las elecciones y su procesamiento en la rama legislativa, y tenemos que hacerlo también a través de la participación libre, informada de cada ciudadano, cada uno en su espacio. El camino es evidente y también es claro, el que entre todos nos dediquemos a fortalecer las instituciones.